Mi amor, aquí está tu desayuno. ¿Qué significa esto? ¿Tú crees que esto es comida para mí? ¿Ah? Claro que sí, mi amor. El doctor me dijo que estabas enfermo. Tenía que darte esto. ¿Qué doctor? ¿Ni qué doctor? Yo necesito comer bien carnes. De todas nuestras cosas que me das aquí. Mi amor, pero es por tu salud. Es por tu bien. Por favor, cómete. ¿Estás sanito? ¿Comida sanita? ¿Tú lo que quieres es enfermo? Ahora vas a aprender la lección. ¿Para qué aprendas? ¿A quién tienes que obedecerle? ¿A mí o a los doctores? Mi amor, ¿pero por qué haces esto? ¿Para qué aprendas? Mi amor, yo solamente te obedezco a ti. ¿Por qué me hacen esto? Mira, yo tengo mucho dinero para comer la comida que se me antoje. Y no esto, esto insignificante que me das. Yo solamente lo hago por tu bien, entiéndelo. No tienes que hacerme esto, la verdad. Mira, tú tienes que obedecerle a mí, no a los doctores. Y tienes que darme lo que yo quiera. Y a mí se me antoja comer de todo. ¿Entendiste? Y es más, para que aprendas bien la lección. Y eso, te lo vas a comer tú, ahí en el piso. ¿Aprendes o no aprendes? ¿Pero qué te pasa? De verdad te desconozco, Delima. No me pasa nada. ¡Ahora obedece! ¿Qué te pasa, Delima? ¿Por qué siempre me haces esto? Mi amor, yo te hago caso a todo lo que tú me digas. Ya no me voy más, por favor. Yo te trato como me das la gana. Y si te trato así es porque tú eres de mí. Y aquí haces lo que yo digo. ¿Entendiste? Y ahora tú te vas a comer eso. Está bien, mi amor. Voy a hacer lo que tú digas. Pero algo sí te dejo bien y claro. Que ningún ser humano se merece esto que tú me estás haciendo. A mí no me vengas a dar tus lecciones de vida. Yo hago lo que quiera porque tú eres mi esposa. Y ahora mismo te comes todo. Está bien. Lo haré. Hazlo ya. ¿Qué fue? ¡Rápido! Eso, así. Obedece. Ahora tengo que irme. Ten. Y te comes todo. Cuando yo vuelva, tiene que estar limpio el piso. Alejandro, tú te vas conmigo. Tú te quedas vigilándola. Que se coma todo. Disculpe, patrón, que le vaya a decir esto. Pero creo que usted está haciendo mal con su esposa. La está tratando muy mal. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir tú? Ten mucho cuidado con tus palabras. Y al dirigirte hacia mí, porque si no te doy de baja y al decirte que te voy a dar de baja, significa que te voy a dejar bajo tierra. Esas serían las últimas palabras que digas la próxima vez. Disculpe, patrón. No va a volver a pasar. Más te vale. Más te vale. Quedas advertido. Venga, Sara. No cae gente. Y me la vigilas. Que se coma todo. Listo, patrón. Vamos, Alejandro. Conduce. Escúchame bien. No me gustó la forma en que me habló Alexander. Una más. Y lo dejo bajo tierra. ¿Entendiste? Tienes que vigilarlo más. No se preocupe, patrón. Yo me encargo de eso. Vamos. Está bien. Detente. No tienes que hacerlo. Pero tengo que comerme todo esto porque mi esposo ya lo dijo. Escúchame, no. No lo hagas. Tranquila. Pero, ¿por qué estás recogiéndolo? Tú vas a meter en problemas, por favor. Déjame comerlo, ¿sí? Solo te estoy ayudando, por favor. Levántate de ahí. Pero, él te va a preguntar si me comí todo y después... Yo no le voy a decir nada. ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué deja que tú me de esta manera? ¿Estás seguro? Estoy segura de ayudarte, por supuesto. Cualquiera en mi lugar lo haría. Lo que pasa es que mi esposo es todo para mí. es lo único que tengo y yo tengo que hacerle caso porque... Cuando hablas que es lo único que tienes, ¿qué es eso? Yo sin él soy nada. Él me da absolutamente todo. Y, aparte, no tengo a dónde ir. Yo me tengo que quedar con él. Escúchame. Eres una mujer joven. No puedes dejar que ese tipo te manipule de esa manera. Mira, el dinero no lo es todo. Date cuenta cómo estás. Te haces comer del piso. Se niega todo lo que tú le haces. Pero tal vez es porque me lo merezco. Él lo quiere así. Por favor, yo no quiero meterte en problemas. Ninguna persona se merece esto. Además, te estoy ayudando. No me importa si me meto en problemas. Necesitas ayuda en este instante. Mira, voy a tratar de hacerlo cada vez que pueda. Pero está en ti. De salir de esto ya de una vez. ¿Pero por qué lo haces? Mira, lo hago porque me da pena ver a una mujer de esta manera. Tan frágil. Y que la traten de esta forma. No puedo hacer mucho. Porque tu esposo es muy poderoso. Solo con un solo movimiento yo estaría en otro mundo y no la estaría contando. Mira, yo no le voy a decir nada a él sobre esto. Lo único que quiero es que tú comiences a tomar una actitud diferente. Tal vez él cambie. Ahora ve. Ve adentro que yo me encargo de limpiar esto, Toma. Estoy bien. Muchas gracias. Sí. ¿Y ahora qué voy a hacer? El patrón no se puede enterar de esto. Tengo que ayudar a esta mujer de alguna manera. De lejos se ve que él no la quiere. Solo, usando y nada más. Debo de hacer algo para cambiar esta situación. ¿Pero qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¡Alexander! ¡Alexander! ¿Puedes venir un momento, por favor? ¡Alexander! Patrona, dígame. ¿Lo que pasa? Yo quería un poquito de tu ayuda. Claro, con lo que necesite estoy para ayudarla. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Pero qué? ¿Pero qué está haciendo? Me estoy, quita, lo que tengo por dentro. ¿No te estás dando cuenta? Justamente eso. Quiero que me ayudes. Por favor, deténgase. Usted no puede hacer esto. ¿Pero qué? ¿Qué sucede con usted? ¿Qué tiene en la cabeza? Oiga, ¿qué le pasa? Hace rato estaba llorando por su esposo. ¿Qué sucede? Claro que sí. Es verdad, estaba llorando por mi esposo, pero desde el momento en que decidiste defenderme, eso me enamoró. Por favor, escúcheme, su esposo es muy peligroso. Aparte de eso, yo le ayudé porque eso haría cualquier persona. Nada más, yo solo le ayudé a levantar eso. Claro que no. Eso no haría cualquier persona, sino una persona que esté enamorada. A ver, a ver, estamos interpretando las cosas, yo no estoy enamorado de usted. Lo siento mucho, pero es que... Mira, yo lo único que necesito es un hombre. Porque mi esposo me trata muy mal y aparte ni siquiera así que yo creo que tú serías un buen hombre. Por favor, mire, deténgase. Yo no voy a hacer tal cosa. Su esposo, si su esposo se entera de esto, él es capaz de mandarme al otro mundo y no estoy dispuesto a eso. Lo siento mucho, yo puedo ayudarla, pero con lo de hace rato, con nada más, no se confunda, yo por usted no siento absolutamente nada. Ay, no te hagas, yo conozco los hombres como tú jamás dan un paso sin querer algo a cambio. Así que, empecemos. Pero, por favor, ¿qué sucede? ¿Pero qué significa esto? Nicole con Alexander. Patrón, ordene, ¿qué le hacemos, patrón? Lo que vamos a hacer es enseñarle con quién se han metido. Hoy día mismo van a quedar bajo tierra o me dejo de llamar Erwin Ramos Lima. Vamos, vamos, patrón. Por favor, detente, te lo pido, por favor, yo respeto mucho al patrón, lo respeto demasiado, por favor, no lo respetas. ¿Por qué estás haciendo esto? Pues dímelo. No es lo que parece, escúcheme con atención, ella fue la que se insinuó, patrón, por favor, no me voy a hacer nada. Mi amor, de verdad, no, no está pasando nada, no es lo que tú piensas. Que no pasa nada en este momento. Alejandro, préstame la que ha mandado algunos al infierno. No, 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 patrón, por favor, deténgase, Alejandro, un momento, déjeme explicarle, por favor, se lo pido, explícale, dile la verdad que tú fuiste la que te estabas insinuando, por favor, ayúdame. Bueno, es verdad, sabes que yo fui la que me insinué, pero ¿sabes por qué? Porque tú eres un egoísta, un macho, ya estoy harta y cansada de ti, siempre me macho y andabas con otras mujeres y yo dándotelo todo. De verdad, no puedo creer el cinismo de hombre que eres y pues, como ni siquiera me tocaba buscarme otro consuelo. Está bien, si eso es lo que sientes por mí, por primera vez me voy a portar como un caballero. Tienes una hora para que salga de aquí de mis propiedades, si no te dejo bajo tierra. Pero ya, ya, andando. Pero mi amor, yo no tengo ni a dónde ir, por favor, no me hagas esto. A mí no me interesa que no tengas a dónde ir. Te dije que te alargaras y que tienes una hora y ya han pasado cinco minutos, así que andando. Está bien, mi amor, lo que tú digas. Pero ya, si no te mando al otro lado, al mismo. patrón, disculpe, ¿y qué va a pasar conmigo? Alexander, muchas gracias por el consejo que me diste, Genante. En verdad, pensé en eso y me he dado cuenta que esta mujer no me convenía. Pior con lo que vi ahora. Y me voy a dar una oportunidad para buscar una que verdaderamente me quiera, me ame y me respete. Y yo me voy a portar como caballero. Qué bueno, patrón. Y puedes quedarte trabajando. Muchas gracias, se lo agradezco. Muchas gracias a ti. Vamos, Alejandro, tengo que hacer algunas cosas todavía. Esta historia tiene dos reflexiones. Sabes, en la vida no podemos tratar a las personas como nosotros queremos o como nuestra rabia nos domine. Debemos de tratar a la persona que queremos con delicadeza. Siempre debemos de ser sencillos. No solo está en el hombre sino también en la mujer. Ambos como parejas deben de respetarse. Cuando ya se falta el respeto de alguna forma se pierde todo y en ese mismo instante todo se comienza a desmoronar. Por esa razón, antes de que el respeto se pierda en tu hogar debes de hacer algo para cambiar esa situación. Si tú sientes que se te está saliendo de las manos tus problemas, todo lo que tengas, trata de hablar y conversar, de analizar lo que está pasando y de solucionarlo. Porque créeme, va a llegar el punto en donde sea demasiado tarde y ya no puedas detener un caos tan grande que se te viene encima que va a acabar con tu relación y con todo lo que hayas formado. Por eso, hoy día en esta historia, esta mujer estaba bipolar por todo lo que le había hecho su esposo y porque no habían quedado de acuerdo con sus problemas y se fueron acumulando hasta llegar a un cierto punto en donde ya no podían estar juntos. Ninguno de los dos se sentía bien. Él se sentía frustrado y no la trataba bien y ella sentía que cualquier persona que pudiera consolarla podría ser mejor para ella, pero lo que no se daba cuenta es que no era eso lo que tenía que buscar. Ella tenía que sanar, sanar sola, sanar y darse cuenta de lo que valía para después dar su amor y ofrecérselo a otra persona. Entonces, mi gente, toma esto como un consejo, como una reflexión de la vida diaria y ya sabes, comparte esta historia para que otra persona vea este video. Mi nombre es Alexander Chalacamay y esto fue Una Historia Más. No te pierdas mi próximo capítulo. Dios te bendiga.